Buen día, saludos y bienvenidos al canal de Chinos TV. En la sesión de hoy continuamos con el proceso de modificación de una figura bullet de PVC que iniciamos en la anterior secuencia audiovisual. El objetivo principal fue articular la figura y aunque no cumple con mis expectativas llegan a ser funcionales y en cierta medida correcta. Y hoy trataremos de corregir y ajustar algunas irregularidades en el acabado de sus articulaciones y que así la figura adquiera calidad. Además le haré una aplicación de pintura y le crearé un accesorio que consiste en su característica kapanamekiana, muy al estilo de piccolo o piccolo daimaku conocido así en algunas regiones de latinoamérica. Lo primero que hice fue construir con alambres una estructura que me servirá como base. Nuestro Gohan Super Saiyan 2 también contará con una peana de madera para así posar la figura y darle un sentido decorativo a todo el conjunto. Ahora aplicaremos todas nuestras capacidades creativas e ingenio y con un poco de papel film de cocina, un lápiz, plastilina y el torso de la figura improvisaremos una estructura que usaremos como base para crear un molde, para luego hacer un vaciado con la pistola de silicón caliente y una vez que enfríe el silicón retiramos el molde y el resultado será una pieza con una superficie irregular que corregirá con lijas y un poco de plastilina cóxica. Y todo este proceso es más disfrutable en compañía del mejor sonido neopunk rock de la banda venezolana Trasistor de Germán. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta corrupción? Al mercado yo fui y una papa conseguí y el celular me lo robaron hoy. Ahora me voy a buscar el celular me lo robaron hoy. Ahora me voy a buscar trabajo. Una vez realizado el esculpido de la parte frontal de la capa aplicaremos el primer y mientras seca economizaremos el tiempo para mejorar otros aspectos de la figura de acción. Lo cual consiste en eliminar el volumen de la cabeza para reducir su peso y que el juguete adquiera más estabilidad a la hora de posarlo. Además de lijar las articulaciones y esculpido para mejorar su acabado. Para finalmente aplicar la pintura y usar la técnica de hartos contrastes evocando un estilo cómic o anime. ¿Cuál es la risita que te traes con él? ¿Cuál es la risita que te traes con él? ¿Cuál es la risita que te traes con él? ¿Cuál es la risita que te traes con él? A continuación y mientras el pigmento seca y se adhiera al plástico, procedo a elaborar la base donde reposará nuestro guerrero Z. Utilizaré trozos de corchos reciclados de una antigua pizarra en desuso y los uniré a la peana con un poco de cola blanca para madera. En estos instantes del vídeo, faltaría poco para concluir el proceso de customización. Con respecto a la fabricación de la capa decidí combinar varios elementos, la idea principal era elaborarla con plastilina epóxica y silicona, pero por escasez de recursos usé tela como alternativa y creo que fue la decisión correcta ya que le da dinamismo y un sentido orgánico al juguete. Y lo interesante de este hobby es que puedes combinar técnicas y disciplinas para así lograr unos resultados aceptables. Y después de colocarle fijador mate y ensamblar todas sus piezas, noto que este custom tiene potencial y se puede replicar a futuro y aplicar mejoras en la ejecución de las técnicas para así lograr mejores resultados en las modificaciones y en la aplicación de pintura. Y así se ve el noble Gohan y lo obtenido después de intervenir a nuestro guerrero Saiyajin es agradable en un sentido estético. Aunque no me convence su funcionalidad y sus puntos articulables, se puede concluir que se alcanzó el objetivo planteado. Otro punto que quiero abordar es que en la sesión pasada estaba equivocado, ya que comparé la customización de juguetes en términos de costos y economía con el coleccionismo y me cuenta que es incomparable porque cada hobby tiene distintas direcciones. Solo tú puedes decidir qué comparar y coleccionar. En cambio al custom se trata de disfrutar el viaje, vivir el proceso y el aprendizaje para obtener la gratificación que deja ver realizada tu figura ideal. Además, el potencial terapéutico de las actividades manuales y creativas es infinito. Y eso, amigos míos, no tiene precio. ¡Gracias! 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 Sigo enamorado de una chica que es sobrenatural Ardiendo el fuego está Y en sus ojos la oscuridad